Muchas gracias por su preferencia y como lo habíamos anunciado, incluso ya estábamos conversando un poquito antes de la pausa. Voy a darle la bienvenida rápidamente a Angélica Montané. Ella es asesora del despacho viceministerial de gestión pedagógica del Ministerio de Educación y con ella vamos a desarrollar este tema que ha llamado mucho la atención, no solamente la preocupación y la atención de tantos padres de familia que tienen hijos que están entre los 3, 4 y 5 años de edad, porque sabemos que en el Congreso de la República se ha aprobado un proyecto de ley que pretende ampliar las matrículas para quienes hayan nacido hasta el 31 de julio. Sabemos en principio, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Gracias por acompañarnos. Que esta es una normativa que ya tiene vigencia desde el año 2009, tengo entendido, y que cumple hasta el 31 de marzo. Aquellos que hayan cumplido edad hasta el 31 de marzo son los que están aptos para las matrículas correspondiente al grado que tocaría. Exactamente. El Congreso pretende ampliar por meses más justamente este tema de las matrículas, ¿verdad? Exactamente. Tanto para los niños que ingresarían al nivel inicial 3 años, 4 años, 5 años, y al nivel primario 6 años. Por tanto, permitirían el ingreso a la primaria a niños que tienen menos de 6 años. Y según la Ley General de Educación estipula que la educación inicial es para niños menores de 6 años, por tanto, esperamos que los niños que ingresen a la primaria ingresen con 6 años cumplidos en adelante. Ahora, señora Montaner, antes de empezar, justamente con las explicaciones de por qué podría ser esto beneficioso o perjudicial para estos pequeños, porque de lo que se trata ahora es velar, obviamente, por la salud emocional, educativa y el desarrollo, el óptimo desarrollo de los estudiantes, que es lo que nos preocupa a todos. He estado leyendo muchos comentarios a través de Internet y de la preocupación que cierna esto en tantos padres, y muchos se preguntan qué es lo que va a ocurrir con aquellos pequeños que ya están incluso cursando, de repente, pues, el inicial, si es que esto va a ser retroactivo, si es que ellos van a tener que ahora saltar un grado. Hay una serie de confusiones que generaría la implementación de esta ley, y esto es así. Sí, efectivamente. En realidad, mire, esta fecha, el 31 de marzo, ya viene de años atrás. Entonces, más bien lo que ha venido ocurriendo es que el sistema educativo se ha ido ordenando, porque previamente, es cierto, antes del año 2008, sí estaba permitido el ingreso hasta el mes de junio. Entonces, antes teníamos un 18% de niños en el año 2008 que tenía menos de 6 años y estaba en primer grado. Esta situación se ha ido ordenando año a año y ya apenas tenemos un 5% de niños menores de 6 años en el primer grado. Es decir, se ha ido equiparando entonces las edades porque antes era muy desordenado. Lo que quiero decir en realidad es que, dado que esta es una norma vigente desde años atrás, ninguna institución educativa debe permitir el ingreso con niños que no cumplan con esta norma. Y si lo han hecho, han infringido en una falta. Entonces, hay padres de familia que a veces no están bien informados, los llevan a un centro de educación inicial cercano, lo admiten a los niños, pero lo que no saben es que esos niños no pueden ser registrados oficialmente como cursando la educación inicial si no cumplen con los requisitos de ley. En principio es tener la edad necesaria cumplida al 31 de marzo del año. De acuerdo a la ley. Al 31 de marzo del año que el niño va a ingresar. Entonces, esto ocasiona problemas y confusiones porque, sobre todo, si bien los expertos en su mayoría coinciden en que esta medida no es recomendable debido a que tener esa disparidad en las edades de los niños, sobre todo, admitir niños menores, no es favorecer su desarrollo integral. No es como muchos, y he estado leyendo comentarios de padres, no es como que se está ganando tiempo para el aprendizaje del niño, no se gana años, entre comillas. Esa es su gran preocupación, efectivamente. La sensación que tienen los padres es de pérdida. Mi niño o niña va a perder un año de vida. Mi niño o niña se está atrasando. Y eso no es verdad. Más bien lo que se está haciendo en la infancia temprana al esperar es lograr respetar el proceso de maduración, que no es solamente un proceso intelectual o de conocimiento. Los papás dicen, mi niño ya habla, mi niño ya cuenta, mi niño ya escribe las vocales. Ese desarrollo, aparentemente, digamos, centrado en el intelectual, no es un indicador único de maduración. Los factores emocionales, los factores sociales, la seguridad que debe tener un niño, el desapego que tiene de la familia cuando va a la educación inicial y también cuando va al primer grado de primaria, son circunstancias a tomar en cuenta porque constituyen dimensiones de la persona que implican el desarrollo integral. Por eso hablamos de un desarrollo integral. Entonces, los papás están muy preocupados por el desarrollo intelectual, pero el desarrollo emocional es requisito indispensable para aprender. Ahora hay que decirlo, y eso lo dicen los especialistas aquí en la China y en la Conchichina, que los primeros cinco años de desarrollo emocional de un niño va a marcar de manera definitiva cómo es que se va a desarrollar, incluso hasta con una salud mental óptima, el ser humano. Estamos hablando de años indispensables en el desarrollo y usted dice muy bien, el tema intelectual no lo es todo, ¿no? De repente podemos ver a niños pequeñitos hasta de año y medio, dos años, que son muy despiertos y muy rápidos y obviamente porque estamos y están sobre estimulados. Antes no teníamos tanta estimulación con medios de comunicación, incluso hasta con juguetes que pueden despertar de alguna manera el desarrollo motor o fino más rápido. Pero eso no implica que tengan que ir rápidamente a esta educación que ya se brinda, pues en el mido, la educación primaria. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien y a veces no vemos el impacto de estas decisiones inmediatamente y los padres se sienten muy contentos porque han sido admitidos. Sin embargo, inmediatamente después comienzan o pueden comenzar estos problemas, problemas para aprender porque el niño no está suficientemente maduro y se le está exigiendo actividades propias de la educación primaria, por ejemplo. O niños que están en grupos y son los menores, que después cuando van pasando los años comienzan a tener desfases en la etapa de la adolescencia. Mientras los niños mayorcitos ya van madurando, estos niños van quedándose todavía con rasgos que están en proceso de maduración en esa etapa. Entonces, yo la pregunta que haría Jennifer es ¿por qué queremos adelantarnos? ¿Por qué queremos someterlos a situaciones para que las que probablemente no están todavía preparados? Habrá algunos niños que sí, pero no será la mayoría porque hay un proceso evolutivo que seguimos toda la población normalmente en nuestro desarrollo. Y que se ha seguido desarrollando conforme a la currícula. Ahora, precisamente para equiparar esta situación, hábleme un poco de la experiencia internacional, al menos en la región latinoamericana. ¿Cómo es el sistema de ingreso de los niños, de los estudiantes precisamente al ámbito escolar? Efectivamente, mira, según la UNESCO, el 66% de los países del mundo fijan el ingreso a la edad primaria a los 6 años. Hay países europeos y asiáticos que incluso fijan el ingreso obligatorio de la primaria a los 7 años. Porque encuentran que la espera es más conveniente porque es un inicio más exitoso. O sea, un niño más maduro tiene mejores condiciones para un inicio. Aquí en la región latinoamericana la situación es diversa. Pero digamos, si bien se fija a los 6 años, las fechas pueden variar porque el hemisferio norte obviamente responde a sus propias fechas. Y en otros países también es siempre a los 6 años y en otros casos exigen también las evaluaciones previas de madurez para ver si el niño está preparado. En todo caso, lo que estoy diciendo es que hay un consenso en determinar no solamente la edad de los 6 años, sino en considerar la maduración integral de los niños y niñas como un requisito para una etapa escolar formal exitosa. Es decir, preponderar el tema de la madurez emocional que tiene que tener esta criatura por sobre el año que tenga que ingresar necesariamente para estudiar. Ahora, sin embargo, sabemos que esta pretensión de adelantar un poco más o de ampliar estos meses para el ingreso del año escolar es una ambición muy vieja que tienen los padres de familia, al menos representantes de la PAFA, que tengo entendido que desde el año 2012 estaban haciendo intentos para que se amplíe estos años. ¿Qué se les puede decir a ellos? Porque lo que reiteramos y decimos en un inicio, estamos buscando lo mejor para nuestros escolares. Al final, la educación es uno de los pilares importantes de desarrollo de nuestro país. Exactamente. La preocupación fundamentalmente viene por el lado de los padres. Padres y madres de familia preocupados por esa sensación que dijimos de pérdida y de atraso. Sin embargo, lo que yo les recomendaría es, dejemos que los niños y niñas jueguen en la educación inicial porque es un mecanismo para el aprendizaje, es un vehículo para aprender, no es una pérdida de tiempo. Los aprendizajes no solamente son intelectuales. El aprendizaje de la lectura y escritura va a darse y va a consolidarse en el primer grado y consolidarse en el segundo grado de primaria si fuera necesario. Entonces, dejemos a los niños tener un desarrollo tranquilo, no los estresemos. Natural, pero también, digamos, no creamos porque he escuchado y es importante que lo mencione Jennifer. Hay padres que dicen, mis niños han tenido la estimulación temprana, por tanto, están preparados. La estimulación temprana no tiene como propósito preparar a los niños para la escolaridad, sino más bien acompañar sus procesos de desarrollo. Y eso lo tenemos que entender. Y yo les pediría, no se preocupen, no se estresen por eso. Yo puedo dar testimonio y muchos expertos también de que la investigación indica justamente que los niños que están más maduros van a tener una escolaridad más exitosa. Van a poder, imagino, que también responder mejor a las expectativas y a todos los requerimientos que necesita, pues ya la enseñanza. Ahora, y hablando de especialistas, yo estaba pues chequeando mucho qué es lo que decían los especialistas y tengo que decirle que, claro, el grueso de ellos incluso coincide en esta postura en la cual usted me está diciendo que lo preferible es esperar que estos niños crezcan de manera saludable, natural y que se formen de manera primero emocional para luego mandarlos a la educación, no de disciplinas que van a recibir en el nido y en el colegio. Y dentro de ellas resaltaba lo que había escrito recientemente León Tratenberg, que es un especialista en educación muy conocido en nuestro país. Y él decía incluso en su Facebook, y tiene muchísimos comentarios, usted incluso lo puede buscar también, que incluso se necesitaría abrir 5.000 aulas nuevas con sus respectivos maestros para este primer grado en los próximos dos meses, nada más, para atender pues esos 150.000 alumnos si es que se aplicase esta ley pues que se está dando en el Congreso, ¿no? Y que tiene que ser de alguna manera observada, claro, por el Ejecutivo. Efectivamente. En realidad lo que está diciendo en otras palabras tampoco es viable. Es decir, si esta ley entrara en vigencia no es viable dado que necesitaríamos de infraestructura para poder atender adicionalmente a niños menores de la edad, que ahora se estipula al 31 de marzo, porque ingresarían niños menores de esa edad, entonces recibiríamos a más niños. Pero para mí el punto de fondo, Jennifer, es que el Congreso, yo sé, sabemos que está tratando de responder a la inquietud de los padres de familia. Sin embargo, este es un tema especializado, este es un tema en el que muchos expertos e instituciones, además del experto, traten ver, digamos, instituciones como UNICEF, como la UNESCO, como la Asociación de Colegios Particulares. Estamos todos coincidiendo y ellos se están expresando también a favor del Ministerio de Educación para que el Congreso abra el diálogo, proveamos mayor información y sobre todo, todos juntos, incluyendo el Congreso, podamos proveerles de la información adecuada a los padres de familia. Ahora, ¿qué pasó en el debate en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte? Bueno, que preside Lucio Ávila, sabemos, ¿no se convocó a los especialistas en el tema para hacer el debate específico sobre si era necesario, pertinente a la aplicación de estas nuevas normativas? Cuando la iniciativa la presenta el congresista Lescano, posteriormente, claro, se ha ido recogiendo opiniones de instituciones diversas. Sin embargo, incluyendo la opinión técnica del Ministerio de Educación, que les remite un informe bastante completo documentando su posición y por qué no estima conveniente el cambio. Sin embargo, si bien es cierto que se han escuchado estas opiniones, no se han tomado en consideración y este dictamen pasó de la Comisión de Educación al Pleno. Entonces, queremos nosotros decir que vamos a reiterarnos en la posición como Ministerio de Educación observando ya desde el Ejecutivo esta autógrafa porque insistimos en que no es conveniente y más bien queremos invitar al diálogo y a proveer mayor información en un colectivo también con la sociedad civil, con instituciones aliadas que nos han expresado su respaldo. Por ejemplo, entre otras, también el Consejo Nacional de Educación, que se ha expresado en un comunicado y le ha mandado, digamos, la comunicación a la congresista Salgado, expresándole también su preocupación sobre el tema. Bueno, entonces, ¿va a haber una mesa de alguna manera en la cual se puedan también exponer todos los puntos? ¿Tiene una fecha prevista? ¿Hay una invitación abierta que se está realizando? Mire, nosotros en realidad estamos por recibir la autógrafa en el Poder Ejecutivo. Vamos a emitir nuevamente nuestro informe observando. Se va a observar. Exactamente. Y enseguida ya estamos recibiendo todas esas adhesiones que nos ha realmente agradado porque estamos comprobando que en el país el tema realmente ha calado muy fuerte y tenemos una corriente sólida de opinión que estaría dispuesta, no tenemos, no hemos conformado la mesa, pero la podemos conformar que estaría dispuesta a brindar esa información necesaria para que sea comprendida, porque tampoco es el tema de quién se impone, aunque el Ministerio de Educación, debo decir, que es el órgano rector. Entonces, estos cambios a la Ley General de Educación que quiere hacer el Congreso tienen que ser absolutamente de consenso con todas estas instituciones. Exacto, llegarse a concertar como cierto. Lo interesante es que, como usted dice, y hay que ver, no sé, el vaso medio lleno, no medio vacío, de que el tema de educación sigue estando en debate. A la gente le importan los temas de educación, que es lo que está pasando en el Congreso de la República. Bueno, se saluda el hecho que también se estén preocupando, pero claro, lo ideal es que se sienten con las voces autorizadas y que se llegue a un consenso y con información documentada y se diga esta determinación se toma por tales motivos y porque es lo mejor para la educación. Ya incluso lo ha dicho la propia ministra Marilu Martes, ¿no? De que se van a doblegar los esfuerzos para sacar adelante el sector, no retroceder ni siquiera en un milímetro, es lo que he escuchado decir la Niren asumió el cargo. Entonces, imagino que en el tenor de esa premisa que ella ha mandado, lo que se está buscando, pues, es la mejora de la educación de nuestro país. Absolutamente. Así que se saluda estas iniciativas, se saluda la observación en todo caso, porque va a dar pie a que se abra el diálogo y se abra, pues, el debate, que está buscando, pues, lo mejor para nuestros estudiantes. Exactamente. Y repito, Jennifer, consideramos que el Ministerio de Educación y las instituciones conocedoras del tema estamos poniendo por delante el bienestar de los niños y niñas. ¿Qué es lo que debe ser? Exactamente. Y técnicamente no es recomendable ninguna modificación a la edad ya estipulada. Claro, al margen, ¿no?, de medidas y de temas que muchas veces son vistas de manera política, ¿no?, o para tener rédito político en el Congreso, muchas veces, al margen de eso, lo que nos interesa es la educación en nuestro país. Muchas gracias. Feliz año. Muchísimas gracias. Vamos a estar al tanto de lo que ocurre, pues, con esta observación de este proyecto de ley. Siete de la mañana, ocho en punto de la mañana, momento de hacer una pausa. Ya regresamos. Gracias.